La Navidad Ya llegó la Navidad ofreciendo paz y amor, celebrando con humildad el nacimiento de Dios. Perdonad con voluntad de alma y de corazón, y que el odio irracional no deje jamás dolor. Venid, pueblo mío, a orar por el mundo y la destrucción, y sigamos con bondad al Dios que hizo la creación. Ya llegó la Navidad con dicha y consolación. Las iglesias de pies están celebrando al niño Dios. Entonemos con lealtad, exaltando a nuestro Dios, para que reine la paz en nuestro hogar y corazón. Entonad con gran fervor al himno que anuncie paz, para tener con amor toda gloria y potestad. Ya llegó la Navidad. Vemos gracias al Redentor, por darnos vida y felicidad en el portal de su amor. Celebremos Navidad, gozosos de amar a Dios, y que la estrella de paz al hombre en nuestra nación. de la Navidad. De la Navidad.